Muy buenas noches, estimados televidentes, estamos en las vísperas de Nochebuena y Navidad, una fecha especial para todos los guatemaltecos, especialmente, por supuesto, y muy particularmente todos los cristianos, todos los católicos de este país, que conmemoramos, celebramos, recordamos el nacimiento de Jesús en estas fechas. Así es que vamos a tener un programa en el cual vamos a hablar del verdadero espíritu de la Navidad, el espíritu que debiera prevalecer y que debe prevalecer en los hogares guatemaltecos estos días. Estamos con el padre Hugo Estrada, él es un sacerdote salesiano ampliamente conocido en Guatemala, ha escrito 54 libros algunos o la mayoría de ellos vinculados a los dones del Espíritu Santo, así que vamos a conversar con él sobre ese espíritu que debe prevalecer en los hogares guatemaltecos. Padre, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted por invitarme. Padre, mañana es Nochebuena y pasado mañana Navidad, ¿qué es lo que se celebra, qué es lo que se conmemora en estos días? Yo creo que de ahí deberíamos partir, por lo que yo veo en el ambiente. Hay una doble Navidad. Para unos es fiesta, tamales, licores, mucha bulla, regalos, pero para otros es como revivir lo que quiere decir la palabra Navidad. La palabra Navidad solo quiere decir una cosa nacimiento. Si uno fuera a la sexta avenida como un entrevistador de televisión y le preguntara a la gente, mire, ¿qué quiere decir Navidad? Y muchos dirían, pues no es una fiesta, hay tamales, hay chocolate, pero no se le ocurriría tal vez decir, conmemoramos el nacimiento de Jesús, que vino a dividir la historia en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces es alguien muy importante. Pero aquí viene esa doble Navidad. Hablan de Navidad, pero sin pensar en Jesús, sino otra cosa, una fiesta. Yo le diría algo pagana o bastante pagana. Bueno, pero algunos incluso comentan, ya que usted lo ha dicho, que la Navidad en realidad originalmente era una fiesta pagana y luego se vuelve una fiesta cristiana. Yo cuando me dicen eso digo, bueno, en realidad las fechas tienen poca relevancia. No, fíjese que eso es muy interesante para nosotros y esclarecer bien esto. Los paganos celebraban el día del sol, 25 de diciembre, el solsticio. Volvía el sol nuevamente. El tiempo en Europa es tan distinto de nosotros. O sea, que quedan Navidad con una nieve tremenda y después vuelve a aparecer el sol que había desaparecido. Entonces era una gran fiesta al rey sol, solemnísima. Y los cristianos querían bautizarlo todo, por así decirlo. Y entonces ellos dijeron, nosotros tenemos un sol de justicia que es Jesús. ¿Por qué no celebramos su nacimiento? Y entonces comenzaron a celebrar el mismo 25 de diciembre que ellos celebraban la fiesta pagana del sol. Nosotros celebramos el nacimiento de nuestro sol de justicia que es Jesús. Y entonces quisieron poner contrapeso al paganismo. Y de ahí viene el origen para nosotros de la Navidad cristiana, el día 25. Nadie sabe en qué fecha exacta nació Jesús. El 25 es una fiesta conmemorativa del nacimiento. No quiere decir que sea exactamente, o sea, como tampoco los 2014 hay una transición absoluta. Exacto, exacto. Entonces eso es verdad. Lo bello de los cristianos es que quisieron cristianizar. No que aceptaron una fiesta pagana. Vino el contrapeso. Nosotros vamos a celebrar nuestro sol de justicia, el nacimiento de Jesús. Padre, y cuando estamos en estas fechas, ¿es válido pensar o debemos pensar y meditar? Obviamente, después vamos a hablar de ese espíritu que nos debe imbuir. Pero es claro pensar que, sobre todo para los católicos y los cristianos, que esta es la segunda fiesta en importancia dentro de la iglesia después de la resurrección. Exacto, así es. Para nosotros lo máximo es que Jesús haya resucitado porque con eso se confirma todo lo demás. Y porque resucitó Jesús y probó con eso que era Dios, entonces nosotros celebramos. ¿Quién es este que nació en Belén? Entonces es el nacimiento. Muchas gracias, Padre. Estamos a la víspera de celebrar, o de conmemorar, mejor dicho, el nacimiento de Jesús. Celebrar en nuestros corazones que hay una natividad, que hay un nacimiento nuevo de Jesús. Vamos a ir al primer corte comercial de este programa navideño y volvemos inmediatamente para hablar sobre ese espíritu. Sobre qué es lo que debe haber en los corazones de las personas que creen, que creemos en la Navidad y que creemos en el nacimiento de Jesús. Estamos presentando especiales de Canal Antigua. La crónica de hoy es la crónica de siempre. El análisis a profundidad del acontecer nacional e internacional. Política, economía, seguridad y justicia. Nuestra gente, su cultura. Solamente en crónica, tu revista, la revista de Guatemala. Estamos presentando especiales de Canal Antigua. Estamos de vuelta con un alegre enfoque pre-navideño, esta noche conversando con el Padre Hugo Estrada sobre el espíritu de la Navidad, el espíritu que debe prevalecer entre los guatemaltecos. Ya vimos un poco el origen de la Navidad, Padre. Podemos conversar un poco qué es lo que a la luz de ser una celebración espiritual, debiera prevalecer. Porque obviamente hemos visto con el correr del tiempo que el mercantilismo se ha ido avanzando, pero finalmente el espíritu navideño prevalece aún, por ejemplo, en países como Guatemala. Sí, sí, cómo no. Sí, esencialmente creo que la idea que debemos tener es a qué vamos nosotros. Porque yo he oído que en los medios de comunicación se habla ahorita de las fiestas de fin de año. O sea, nosotros los cristianos, que somos la mayoría en la nación, podemos reclamar, nos están robando nuestra fiesta. Porque si la fiesta se llama Navidad, es Navidad la que vamos a celebrar. No fiestas de fin de año, ¿verdad? Entonces, comenzando por ahí, yo veo que se ha metido mucho lo mundano, que en cierta forma tiene mucho poder y es peligroso que uno sea arrastrado por el sentido... Consumismo, digamos. Sí, sí, el consumismo, ¿verdad? Y que uno juegue lo mismo. Hace poco platicaba con una joven que en este tiempo fue a Nueva York y ahí están los supermercados que dan esos descuentos en la noche. Y me decía que hay que hacer una cola grande y apenas abren, pero como una estampida de caballos y vacas, entran todos. Y dice que arrebatan con locura las cosas. Y ella misma arrebató y cuando se fue a su casa tenía una medida que no es la de ella, una medida cero. ¿Cómo yo hice esto? Y eso nos explica esa confusión de las masas. Todos hacen lo mismo porque así se acostumbra y ese es el peligro de que nosotros nos dejemos arrastrar Navidad a Navidad, pero que Navidad consista en cosas superficiales nada más. Cuando esencialmente nos deberíamos fijar en la espiritualidad de la familia. Yo creo que de ahí deberíamos partir. Bueno, digamos, hay una parte que es rescatable, pero que también hay que hacerlo todo primero con medida, como usted bien lo señalaba. Porque de alguna manera también ese intercambio de regalos y esas compras permiten el compartir con otras personas. Y en este país como Guatemala sería bueno también que compartamos más allá de nuestra familia. Exacto, exacto, ¿verdad? Que hubiera una ventana donde ver que hay otros que son necesitados. Porque esencialmente la tradición de los regalos viene de San Nicolás. En alemán Nicolás se dice Claus. Entonces la sociedad se inventa otro y le pone Santa Claus, Santa Claus. Pero lo esencial era San Nicolás que daba regalos a la gente necesitada. Y de ahí viene la historia de la estufa o la chimenea. Según la historia, un papá estaba en tanta pobreza con su familia que quería vender a sus hijas jovencitas para la prostitución. Lo supo ese Nicolás, San Nicolás. Y entonces él, para que no supieran que era él que daba el regalo, monedas de oro las lanzó por la chimenea. Ah, esa es toda la tradición. De ahí viene de que Santa Claus entra por la chimenea. Pero no saben que era un santo, que no quería que lo conocieran. Y por eso la chimenea lanza eso y logra que aquellas jovencitas no sean vendidas para la prostitución. O sea que sí, tenemos una base histórica para esa tradición y para todo esto que se Y además San Nicolás era obispo y por eso iba vestido de rojo. Y de ahí que a Santa Claus, ya como payaso, lo viste de rojo. Y se nos presenta a nosotros una doble Navidad. La Navidad santa y la Navidad de Santa Claus. Santa Claus nunca habla de Jesús, nunca habla de conversión, nunca habla de purificación para prepararse a la Navidad, sino todo lo contrario. Yo interpreto esa carcajada de Santa Claus como que se está riendo de todas las personas a las cuales logra engañar, creyendo que con todo eso van a ser felices. Y muchos convierten en orgía la Navidad. Y al día siguiente, en lugar de amanecer contentos, felices en su familia, hay un gran pleito en la familia. Los niños escandalizados, asustados de lo que hizo el papá con demasiado licor, los pleitos entre esposo y esposa. Entonces, la felicidad... Dejos de acercarnos a la paz y amor. Exacto. Por cierto, bueno, hay un ambiente que sí es interesante analizar a nivel mundial, diría yo, porque aún en países que no son eminentemente católicos, hay una celebración en estas épocas. Pero en países como los nuestros, lo que es interesante es que cambia el ambiente de las personas. O sea, sí nos encontramos a personas menos agresivas hasta en el tráfico. ¿Se puede apreciar un poco eso? Yo pienso que sí. Y por eso creo que no deberíamos perder nuestras tradiciones tan bonitas, típicas, folclóricas, que nos ayudan a no dejarnos conquistar por el materialismo. Y entonces, las posadas, los convivios, pero verdaderos convivios de amistad, de fraternidad, todo eso, por supuesto, lo religioso, que nos ayuda todavía a no paganizarnos como tantas naciones que eran tan cristianas antes en Europa y ahora resulta que son muy paganas. España nos vino a nosotros a evangelizar, pero ellos mismos ahora están diciendo que deberíamos ser nosotros los que fuéramos a evangelizarlos a ellos. Tienen mucha cultura, libros religiosos preciosos, pero las iglesias están vacías muchas veces, o gente de edad que va, los jóvenes que no llegan, y eso nos puede pasar a nosotros. Y a través de esos signos religiosos, como son un nacimiento, como son una comida, una posada, pero religiosa. Entonces, eso va a conservar la espiritualidad en la Navidad. No la pueden robar. En muchos lugares ya se las robaron. Bueno, en Europa, la mayor parte de países, aún algunos, digamos, que tienen bastante catolicismo o cristianismo, como Alemania, por ejemplo, pero aún así prevalece más precisamente Papá Noel, o finalmente esas tradiciones más del consumo que las puramente espirituales. Por eso hay una doble Navidad, la de Santa Claus y la de Jesús. Y en eso debemos definirlo bien, ¿verdad? Y también pienso yo que en esta Navidad habría que suprimir muchas mentiras con respecto a la Navidad. Yo una vez en una casa, los niñitos chiquitos que estaban platicando nos dieron cuenta que yo estaba atrás. Y uno le preguntaba al otro, ¿y vos crees en Santa Claus? Yo no, pero digo que sí, si no, no me dan regalo, decía el muchachito vivo. Y entonces, esas mentiritas yo creo que desde niños mejor las quitamos. Por ejemplo, yo tampoco soy partidario de que digan que es el niño Jesús el que le va a traer el regalo, porque es una mentira. Mira, es tu papá que se ha sacrificado, tu mamá, que te dañe ese regalo con mucho cariño. Nada del niño Dios, porque no es bueno. O sea, que lo mejor es que los niños desde el principio sepan la verdad. Porque mire, los niños ahora están tan avivados con todos los medios de comunicación que ellos saben todo. Entonces, no les gusta que le digan mentiras. Y como decía este muchachito, yo no creo en Santa Claus, pero digo que sí, si no, no me dan regalo. Y finalmente se distorsiona también el concepto de la verdad. Sí, la verdad. De la familia. O sea, el niño Jesús no trae regalos. El mejor regalo es el que viene a dárselos a nosotros. Por eso nos damos regalos para recordar este gran regalo que Jesús entrega a nosotros. Gracias, Padre. Vamos a ir al último corte comercial de este programa pre-navideño. Estamos celebrando prácticamente en enfoque la Navidad que tendremos, la nochebuena y Navidad que tendremos en las próximas horas. Así es que vamos al último corte comercial y volvemos con los mensajes finales de este programa que trata sobre el verdadero espíritu de la Navidad. Estamos presentando especiales de Canal Antigua. ¡Gracias! 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 Estamos presentando especiales de Canal Antigua. Estamos de vuelta con el programa Enfoque, el programa navideño de Enfoque. Estamos muy próximos a celebrar la Navidad. Está con nosotros el Padre Hugo Estrada. Estamos conversando sobre ese espíritu navideño. Padre, la Iglesia Católica tiene una tradición que se principia cuatro domingos antes, adviento. ¿Cuál es el sentido de este? ¿Cuál es el mensaje que la Iglesia quiere que los fieles y el resto de las personas tengan para estas fiestas navideñas? Dice que la Iglesia como madre y maestra muy pedagógicamente nos prepara durante cuatro semanas para algo muy difícil, vivir la Navidad espiritualmente en un mundo que está muy alejado de eso. Y entonces emplea esos cuatro domingos. Y así como la Sociedad de Consumo saca a Santa Claus o Santa Claus, la Iglesia saca al mejor predicador de la conversión Juan Bautista. En estos cuatro domingos es Juan Bautista el que sale preparándole el camino al Señor. Y Juan Bautista esencialmente tiene un tema, conversión nada más. Por ejemplo, toma del capítulo 40 de Isaías y dice que los montes sean aplanados, que los barrancos sean llenados, que lo torcido sea enderezado. Un plan precioso para Navidad, quitar esos montes de soberbia y de orgullo, porque en este tiempo como que le inflan el yo a uno. Uno quiere jugar a ser rico, aunque en enero se esté tronando los dedos. Y entonces uno debe ir por un camino de sencillez, que en estos momentos tan difíciles de la economía, pues nos deben ayudar para el sentido común y no dejarnos ilusionar por tantas cosas. Entonces se necesita mucha humildad y para que en una familia también se pueda celebrar la Navidad, sobre todo debe haber perdón entre esposo, esposa, padres e hijos. Es un momento muy especial o con los compañeros de trabajo. En la humildad es muy difícil dar ese paso. Si el otro no cambia, yo voy a cambiar. Si el otro me sigue haciendo la vida a cuadritos, yo voy a cambiar. Y sobre todo entre esposo y esposa, los padres e hijos, para que pueda haber una Navidad de paz, pues tiene que haber reconciliación. Entonces ese monte de soberbia en primer lugar. Después esos barrancos de vacidades espirituales que tenemos nosotros, por ejemplo una religión mecánica, oraciones que no salgan de... Jesús viene a librarnos del pecado. Jesús quiere decir salvador, porque nos viene a librarnos de nuestros pecados. Entonces una Navidad en pecado no se puede celebrar. Sería una farsa. Entonces nosotros, así como la gente a la cual le predicaba a Juan Bautista, sentían la necesidad de purificarse, decía húndame en el río. Entonces él antes les decía confiesen sus pecados. Confesaban sus pecados y entonces simbólicamente los hundían en el río. Creo que todos necesitamos un hundimiento en un río de gracia antes de atrevernos a celebrar la Navidad. Porque espiritualmente la Navidad debe consistir, no en que Jesús vuelva a nacer, pero sí que nazca más en nosotros. Me gusta mucho lo que decía San Agustín. San Agustín dice, ¿De qué sirve que Jesús haya nacido en Belén si no nace en mi corazón? Y recuerdo muy bien, yo escribí un libro sobre Arevalo Martínez, lo conocí muy de cerca, tuve muchas entrevistas con él. Él hubo un tiempo en que estaba ahí, él siempre fue católico, pero le dio por jugar a ser filósofo un tiempo, entonces comenzó a alejarse. Pero él después volvió y todos los demás. Y él escribió unos versos que decían, Pastores lo han visto, han nacido ya. En mi alma Cristo, ¿cuándo nacerá? Y eso es lo importante de la Navidad. Que Cristo cada vez nazca más, cada Navidad. Ya que en el Adviento, que ha sido en todo el sentido de la palabra como una especie de retiro espiritual, hemos oído la predicación de Juan Bautista que nos llama a la conversión, nos hemos hundido en el río, hemos sido purificados, entonces nuestro corazón está preparado para que Jesús nazca más en nosotros. ¿Y cómo debiera ser esa cena tradicional en Guatemala con el tamal, o ahora ya con el pavo también? Esa cena mañana en los hogares guatemaltecos. ¿Cuál es la palabra que debería manifestarse de parte de los padres, de los hijos? Yo les diría paz, tranquilidad. Por preparar una buena cesta, se están peleando. Por los regalos, se están peleando. Por cosas materiales, entonces una cena por compromiso. Entonces, primero, reconciliarse, tranquilos, tranquilos. El mundo está, pero nosotros somos esta familia, nos hemos reconciliado, los otros tienen esto, nosotros tenemos esto por la gracia de Dios, y que eso sea lo principal, y esa paz solo viene de Dios. Si uno no está con Dios, el profeta Isaías dice, no hay paz para el limpio. El limpio es que se zafó de la mano de Dios, no puede tener paz, por más que haya regalos valiosísimos, mucho licor, cenas traídas de un hotel, no hay paz si Dios no está ahí. Entonces, eso sería. Padre, usted tiene una larga historia como sacerdote, y seguramente ha compartido muchas navidades. ¿No tiene alguna anécdota que pueda hacer el impacto en realidad para contarnos, como la de los niños, ejemplificando el tema de Santa Claus? Pero algo que sea, digamos, que le ha impactado a usted de estas fiestas, yo sé que no es fácil, debe haber muchas. A mí me toca eso, después de la Navidad, muchos maridos sobre todo, arrepentidos de todos los escándalos que hicieron, después de emborracharse, ¿verdad? Y sus hijitos escandalizados de todo lo que pasó. Tan alegres con los juguetes, todo comenzó bien, y terminó tan mal el pleito entre esposo, esposa. Entonces, la Navidad no es para esos excesos. La Navidad es como reconciliación. Si durante el año te hice la vida tan ingrata, te abrazo, pero no por compromiso, sino por propósito, que voy a evitar que se repite. Entonces, yo diría paz. Y sencillez. Por comprar, se ponen en apuro, se pelean, se gastan el dinero, en enero van a estar lamentando todo eso. Sencillez. Jesús nos... Eso de que Jesús haya nacido en un establo y lo hayan puesto en un pezón, no fue casualidad. Es cierto que no encontraban lugares, pero el Rey de Reyes y señores de señores tenía poder, pero él quiso dar una señal. Gracias, Padre. Yo quisiera tal vez pedirle, yo tradicionalmente en estos programas cierro con algún mensaje positivo, pero creo que sería más edificante escuchar ese mensaje de usted, que usted le diga a los guatemaltecos qué deben hacer, qué deben sentir, qué es lo importante, y que así podamos nosotros cerrar enfoque este año, aunque todavía tenemos un programa la próxima semana, pero cerrar este programa prenavideño con un mensaje sobre el espíritu que debe estar dominando nuestros corazones. Mucho gusto. Lo digo para mí, lo digo para todos nosotros. Navidad quiere decir Navidad nacimiento. Que Jesús nazca más en mi mente, en mi corazón, en mi familia, en mi trabajo, en mi nación. Que esa sea la Navidad. Pero Jesús no puede nacer donde hay pecado, nace donde hay humildad, Jesús no puede nacer donde hay ese buicio que asusta a cualquier niño, Jesús va a nacer en esa intimidad del hogar. En todos los hogares, cuando ya se han tomado algunas copas, comienzan a cantar, con dinero, con dinero, y sin dinero sigo siendo el rey, y no se atreven a cantar el día de Navidad un biancico en la familia. No se atreven en la familia a leer esa paginita, capítulo primero de San Lucas, que nos narra el nacimiento del Señor, capítulo primero, la anunciación, y el segundo, el nacimiento del Señor. Qué mejor que el padre de familia pueda leer esa página, que entonen una oración pidiendo la bendición, que entonen un biancico. Se cantan tantas canciones vulgares y no se atreven a cantar un biancico en Noche de Paz, por ejemplo. Así es que, estimados hermanos, Navidad, que no se nos vaya a pasar como otras Navidades, en vaciedades, que venga y Jesús nazca nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra nación. Muchas gracias, con mucho gusto. Estimados televidentes, estamos llegando al final de este Enfoque. El mensaje es muy sencillo, amor y paz en cada uno de los hogares, en cada uno de los corazones guatemaltecos, en estas fiestas navideñas. Y por favor, reciban de parte de Enfoque todos nuestro sentido alegre de decirles a todos y a cada uno de ustedes, Feliz Navidad. Feliz Navidad.